Buenas perspectivas turísticas para la provincia en esta Semana Santa 2022. La recuperación de buena parte de la normalidad de los actos de celebración y las ganas de escapada tras dos años de pandemia parecen haber animado a los visitantes. Según las previsiones que maneja el sector, los hoteles gaditanos se moverán en registros parecidos a los de otros destinos andaluces preferentes de estas fechas. Es decir, en torno al 70% la primera parte de la Semana Santa de Domingo de Ramos a Miércoles Santo mientras que el segundo tramo festivo de Jueves Santo a Domingo de Resurrección se podría alcanzar hasta el 90%. Se mantienen las previsiones que inicialmente teníamos de aproximadamente entre un 70% y un 75% de ocupación lo que sería el principio de la semana hasta el miércoles y ya lo que es el jueves, viernes, santo y el fin de semana hay puntos de toda Andalucía que van a superar ampliamente el 90% de ocupación. Aquí en la primera parte de la Semana Santa hablamos de un porcentaje en torno al 60% o 70% y en la segunda parte, la parte importante de la Semana Santa pues incluso vamos a llegar al 90%. En la costa, pues un poco parecido, un poco más bajo de momento la primera parte de esa Semana Santa porque pensamos que si el clima y la temperatura nos acompañan vamos a tener muy buena ocupación pues llegaremos incluso también a ese 80-90%. Estimaciones que una vez más estarán condicionadas en cierto modo por las previsiones meteorológicas. Esperemos que sean buenos con la provincia de Cádiz y que digamos, porque tenemos un clima magnífico que nos respeten en ese sentido y que podamos disfrutar de una Semana Santa con un buen clima y una buena temperatura. No obstante, el sector también mantiene ciertos recelos sobre la posible incidencia que pueda tener el panorama internacional en la esperada llegada del turismo extranjero. Y esperemos que esa situación, pues cuanto antes se vaya regularizando, se mejore y que ese turismo internacional que tan necesario es para nuestra provincia pues pueda venir cuanto antes, que ya está viniendo pero que ya venga de forma regular. Con todo, el sector turístico de la provincia se muestra muy esperanzado en que esta Semana Santa de vuelta a las celebraciones resulte un éxito y suponga además el anticipo de una gran temporada de verano de la vuelta a la normalidad.